Cuénteme, ¿qué será que yo les puedo decir? Mira, Mónica. Centro Internacional de Actualización Profesional. De Actualización Profesional. Mónica Torres. Le queríamos quitar el A.I. para que fuese más fácil, pero sonaría acá, y es como terrible, ¿no? El A.C. Internacional de Actualización Profesional. CIAP. CIAP. Sí, 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 sí. Bueno, antes de la entrevista. Ah, ya empezamos. Ah, tenemos un poco. Vamos a empezar, pero uno, dos y tres, para que puedan alinear. Uno, dos y tres. Gerencia para Todos está en la Universidad Católica Andrés Bello, en su Centro Internacional de Actualización Profesional, con su directora, la doctora Mónica Torres, para conversar sobre las iniciativas de este importante Centro Gerenciales, y en particular, para conversar sobre el evento, Gerencia que inspira, en primer lugar, bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Doctor, recordamos, que es la oportunidad de conversar sobre este importante Centro de Actualización Profesional. Quisiéramos conversar sobre la misión del SEAB. ¿Cuál es? ¿Por qué se fundó? ¿Qué objetivos? ¿Qué objetivos? Para solventar esas brechas que existen entre los conocimientos, competencias y habilidades que domina el recién graduado o el muchacho que tiene entre uno y tres años de graduado, y las verdaderas competencias que demandan los puestos de trabajo de nuestro mercado laboral, local y global, porque hoy en día el mercado laboral pues también se ha globalizado. Para eso estamos acá. ¿Y qué actividades realizan? Si hay cursos, hay cursos de posgrado, etcétera. Amplíanos, por favor, ese panorama. Te comento, hay una diferencia que quizás para el público ajeno al mundo académico no está tan clara, que es la diferencia entre la educación formal y la educación no formal. La educación formal, donde están escritos primaria, bachillerato, pregrado y posgrado, son procesos educativos que conducen a la obtención de títulos reconocidos por el Ministerio de Educación o la autoridad que haya lugar en esa materia en el país. La educación no formal, justamente como es de carácter de actualización. Podemos llamarlo también extensión educativa. Exactamente. La actualización profesional está embarcada dentro de la función de extensión universitaria. No es educación formal porque los títulos que obtiene después de realizar actividades como cursos, programas y diplomados, si bien no son títulos reconocidos por el Ministerio de Educación, justamente no lo son porque los cursos, programas y diplomados cambian. Esa oferta académica cambia con la misma rapidez que cambia el conocimiento hoy en día. Entonces, para aterrizarlo más con un ejemplo, un muchacho recién graduado de Relaciones Industriales probablemente no domina todavía de todo la realidad de la organización del trabajo. Un muchacho recién graduado en Administración y Contadoría o incluso graduado hace unos años no conoce las nuevas normas internacionales de información financiera. Esas nuevas cosas que suceden en materia profesional de negocio y de gerencia son las que enseñamos acá para mantener a la gente al día con el conocimiento y que pueda mejorar su desempeño. ¿Y en qué materias tienen estos desarrollos la extensión educativa? Al pertenecer a la Universidad Católica las actividades que se ejecutan acá están vinculadas con todas las áreas de conocimiento que ejecutamos en pregreso y con grado. Esto es, área jurídica es uno de nuestros fuertes, área de mercaderos y ventas, economía y finanzas, operaciones y tecnología y por supuesto todo lo que está vinculado con gerencia. Y a lo largo de la experiencia por ejemplo el centro ¿tiene cuántos años? Ya va para 23 años. ¿Puedes hablar un poco de esas estadísticas? Sí, claro. ¿De cuántas personas estaban? Claro, cómo no. Yo tengo escasamente dos años en la dirección del centro. Antiguamente estuvo bajo la dirección de la profesora Sánchez Meneses desde su nacimiento y hasta hace un par de años. comenzamos muy pequeño en Montalbán con escasamente tres aulas. Hoy en día ya tenemos una sede en la castellana como sabes además más cerca del mundo ejecutivo porque los horarios también son ejecutivos y tenemos una sede a la que acuden diariamente cerca de 500 alumnos 500 participantes para un total de aproximadamente entre 8 y 10 mil estudiantes al año. Muy interesante. Han realizado también eventos como organizaciones como el caso de Progresión Making Happen y este evento se llama Gerencias que Inspiras. ¿Por qué realizan este plato de alianzas u otras alianzas? Claro. Bueno, comienzo respondiéndote por el final. Como este es el lugar de encuentro entre la empresa y la universidad no tiene sentido que nuestras actividades se queden en lo teórico. nosotros todo lo que hacemos lo hacemos de la mano de practitioners es decir de expertos en el área a que haya lugar. Si nosotros dictamos por ejemplo que así es un diplomado en el área de seguridad integral nos aliamos con una empresa de seguridad de mucha trayectoria en Venezuela. Si dictamos un diplomado en arbitraje nos aliamos con el CETRA que es la institución especializada en el área porque son los que le van a dar el toque de pragmatismo y la verdadera utilidad y las verdaderas herramientas que el participante espera llevarse de acá. En el caso de producciones Maked Happen nos pasa algo muy bonito y es lo siguiente hace poco estaba yo metida en la página web de la OCDE la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y no por casualidad ellos destacaban que los países que en este momento que forman parte de esa organización que en este momento destacan por su Producto Interno Bruto por un mayor nivel de ingreso tanto para el país como por personas son aquellas cuyos miembros declaran tener un mayor nivel cuyos ciudadanos declaran tener un mayor nivel de bienestar de felicidad subjetiva tal como el mundo mide ese es el indicador y definitivamente eso tiene que ver con que la productividad solo es posible en la medida en que la gente ame lo que hace y pareciera que por allí va la tendencia en materia de motivación laboral si las empresas empiezan a mirar un poquito para tratar de hacer sintonía entre los puestos de trabajo y las verdaderas inclinaciones de las personas ya prácticamente las metas los objetivos no hace falta fijarlo porque para una persona que ama lo que hace no hay techo de hecho son gente que no hace falta trabajar bajo presión o bajo estrés porque no tiene límite entonces eso fue un poco de lo que quisimos hablar de lo que quisimos hablar el día de hoy estamos bien realmente inspirados lo que la Universidad Católica está haciendo a través de este centro y bueno aquí en Gerencia para Todos vamos a apoyar todas estas iniciativas del CIAT muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí y conocer de primera mano lo que está haciendo el centro y este interesante evento en Gerencia que inspira muchísimas gracias muchas gracias ¿qué tal? muy bien